Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando utilices el gimnasio. Podés utilizar mascarillas especiales para realizar actividad física. Asegúrate que hayan limpiado las máquinas antes de utilizarlas. Procura que el paño para secarte el sudor no sea el mismo que usas para manipular las máquinas. Y recordá siempre mantener la distancia de las demás personas, usar correctamente la mascarilla y un lavado de manos constante. ¡Cuidémonos! Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando comas en lugares públicos. Asegúrate que se efectúe la limpieza de mesas y superficies previo a tu uso. Respetá la disposición de los muebles establecida por el local. Procura no hablar mientras ingerís los alimentos. Evita la manipulación de objetos de uso común, como dispensadores de salsas, sal, pimienta y otros. No compartas alimentos con tus acompañantes. Preferí medios de pago electrónicos. Y recordá siempre mantener la distancia con las demás personas, utilizar correctamente la mascarilla y el lavado constante de las manos. ¡Cuidémonos! Para prevenir el COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te damos las siguientes recomendaciones para cuando trabajes. Limpia las superficies de contacto con una solución de alcohol. Abrí todas las ventanas. Es preferible la ventilación natural. Usa con frecuencia una solución de alcohol para desinfectar tus manos. Establece turnos para asistir al comedor. Evita aglomeraciones y procura no sentarte frente a otras personas. No visites los cubículos de otros compañeros y compañeras. Y recuerda siempre mantener la distancia de las demás personas, el uso correcto de la mascarilla y un adecuado lavado de manos. ¡Cuidémonos! ¡Suscríbete al canal! 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 de edad que va de los 1 a los 90 años. Para hoy se reportan 10 lamentables fallecimientos, 8 hombres y 2 mujeres con un rango de edad que va de los 37 a los 91 años. En total se contabilizan 1,537 decesos relacionados con COVID-19, 579 mujeres y 958 hombres. ¡Gracias!